Que hola mis queridos gonfis como estan? Yo soy el chavit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy estamos precisamente en otro video tutorial O ya sea bien en otro video de tips y consejos Para poder atacar, defender o ya sea bien Digamos de alguna manera plantar vale Este y pues bueno tambien reforzar vaya Es la segunda parte chicos aqui en el mapa de Oregon Esa es la segunda parte Y pues bueno les voy a mostrar precisamente como podemos plantar en esta zona de cuarto vale Del cuarto de los niños ya se que las bombas no estan aqui Vale ya se que las bombas no estan aqui Pero es normalmente que pues bueno la mayoria de la gente se viene a plantar en esta zona Entonces pues bueno primeramente chicos pues bueno ya saben no lo que es el spawn kill Vale hay que tener cuidado con el spawn kill del baño Hay que tener cuidado con ese spawn kill del baño Porque ese spawn kill del baño chicos es infernal eh Ese de aqui Ese de aqui es infernal Me he puesto lo que es una mira coq siendo que pues bueno yo las miras a coq No suelo ocuparlas pero pues bueno Una vez que ya hemos aparecido chicos No esta de mas el poder checar aqui en esta zona Vale no esta de mas el poder checar asi como que en esa zona si no hay alguien Y pues bueno hay que tener cuidado con el spawn kill de aquel lado Hay que tener cuidado con el spawn kill de aquel lado Y pues bueno tambien no esta de mas tener cuidadico con el spawn kill de esa zona Asi de que pues bueno y pues bueno obviamente ya logico Yo creo que ya todos se saben el spawn kill de aqui de este lado Entonces chicos pues bueno vamos a intentar o bueno les voy a comentar como poder plantar en esta zona Que es una zona pues basicamente facilisimo no Entre comillas facilisimo porque pues bueno obviamente tienes que depender muchisimo tambien de tu equipo Entonces pues bueno Lo que vamos a hacer chicos es importante El cual de las mayorias de veces si vas a traer Algún operador Ya se llámese yakal Llámese este Como se llama capitau O llámese no se Cualquier otro tipo de operador Que traiga un bote de humo chicos Que traiga un bote de humo Es muy importante el cual traer el humo Precisamente para poder entrar a plantar Ahora cual es de las cuestiones Obviamente tampoco no vas a agarrar Y luego luego vas a plantar Vas a levantar el humo Y ay si ya tenemos humo Y orale wey vamonos no Osea no obviamente no Entonces que es lo que yo les recomiendo chicos Si estas jugando tu solo Si estas jugando tu solo confi Y tu no traes el sedax Supongamos que el sedax ya lo dejaron ahi Pues bueno yo lo que te recomiendo Es que para que puedas apoyar a tus compis Lo que puedas hacer para apoyar a tus compis Es agarrar hacer rappel aqui Vale y como ya les habia yo comentado Pues verificar esta zona Para que sea un poquito mas practico Confis para que sea un poquito mas practico Creo que no se puede o si se puede Vale ahi esta perfecto Entonces bueno es que esta un poquito complicado Pero vean Lo recomendable chicos Es poder siempre ponerse de cabeza Es poder ponerse de cabeza Para poder abrir ya se bien lo que es una esquina Aqui esta un poquito complicado Asi de que lo que vamos a hacer es abrir Precisamente esta zona de aqui Vale aqui abrimos Y verificamos Osea abrimos y verificamos O es mas podemos agarrar Y antes de treparnos Antes de treparnos Podemos agarrar nuestro drone Vale antes de treparnos Agarramos el drone Y vamos a verificarnos Acá agarras metes drone Y verifica si hay alguien aqui en esta zona Vale y pues bueno Te das cuenta que hay un wey Que esta cubriendo precisamente Porque recuerdan que habiamos abierto Habiamos abierto aqui Vale recuerdan que habiamos abierto aqui Y que estabamos cubriendo desde aqui atrás De esta litera Pues bueno Esa es la intencion De poder precisamente Hacer que nuestros compis Puedan plantar de alguna forma u otra Precisamente hacer esto De acuerdo Estar vigilando lo que es esta zona Vale Estar vigilando lo que es esta zona Si no pues bueno Nos pasamos aqui Vale Nos pasamos aqui esta zona Vale Y estamos empezando Pues a vigilar Que no vaya a haber alguien Y de hecho pues desde aqui podemos ver Ya se habian lo que son Las escaleras Pero si es importantisimo chicos Que tengan cuidado todo esto De hecho hasta tienen Deben de tener cuidado Hasta de aqui confis Ok Porque ahi tambien se pueden subir Y pueden ver a cualquier persona Tanto a ti que estas aqui colgada Como pueden ver a la persona Que puede estar aqui Como se llama Droneando Entonces Esa seria una manera De poder plantar confis La verdad Esa seria una manera De poder plantar el sedax Vale Una vez que ya tengas ahi Lo que es el sedax Pues agarras Te metes aqui Y aqui es donde plantas No Aqui es donde plantas chicos Y pues bueno Ya nada mas quedaria Cubrir el sedax Que es desde la parte De aqui afuera Ok Nada mas es cubrir Lo que es el sedax Desde la parte De ahi afuera Incluso te puedes Meter A lo que es El tejado Vaya no Subirte al tejado Vale Ahora estamos en la parte De defensa chicos Estamos en la parte De defensa Y pues bueno Obviamente les voy a mostrar Ahora Donde es necesario Reforzar Y de que manera Podemos defender De acuerdo Lo primero Esto no se refuerza chicos Ok Esta parte de aqui No se refuerza Por nada Del mundo Aqui no se puede reforzar Absolutamente Por nada Del mundo Porque precisamente Esta zona La tienes que conectar De acuerdo Esa zona La tienes que conectar Vale Para que puedas De alguna manera Poder hacer Lo que es la rotacion Por estas zonas Es importantisimo Es importantisimo El reforzar Esta zona De aqui Confis Vale Es importantisimo Reforzar esta zona Porque si en determinado Caso Llegasen a entrar Por esta Por esta parte trasera Y te abren aqui Es un poquito Mas complicado El poder defender Entonces no es igual A que te ataquen Desde aqui A que te ataquen Precisamente De aqui Entonces Pues bueno Yo normalmente Por ejemplo Las camaras Las camaras Las tengo Bueno Las suelo yo poner En esta zona Vale Yo las suelo poner Aquí En esta zona Que no puedo abrir Un pequeño fail Que no se abre Madre mia Chingao Vale Perfecto Pues bueno Ahi ponemos Una camara Vale De hecho La camara Deberia de quedar Un poquito Pues mas adentro Ya no la puedo recoger Asi si la puedo recoger De hecho La camara Igual Podriamos hacer Que quedara Un poquito Ahi mas adentro Vale Y de esa manera Chicos De esa manera Pues bueno Pueden ver ahi Si hay alguien Aqui En esta zona De aqui Vale La otra camara Que tambien Pues bueno Yo normalmente Suelo poner La suelo poner Bueno mas que nada No es ponerla Si no es para poder Ver si alguien Viene por aqui Vale Agarraria Y pues bueno Pondria la camara Ahi en esa parte En la pared Y la otra camara Pues bueno Igual podrias poner La otra camara Aqui en esta zona Que ahi casi no se ve Para ver si viene Alguien por aqui Por las escaleras De acuerdo Entonces ya ahora Que de determinado caso Pues bueno Ya quieras ver algo Mas alla de donde estan Las bombas Y ese pedo Pues bueno Puedes agarrar Y poner una camara Aqui arribita Ahi esta Vale La ponemos ahi Y ahi podemos ver Toda esta zona Ven Ahi podemos ver Toda esta parte De aqui Ahora Como vamos a defender Chicos Primeramente Es importante El cual puedan traer Ya sea bien Lo que es una mira Precisamente Para ponerla aqui Y cubrir toda esta Parte de aca Y por otro lado Chicos Tambien por otro lado Pues bueno Debe de haber Alguna persona Que este haciendo Una pequeña rotacion Por la parte De aqui arriba Puedes ya sea bien Ponerte aqui Vale Puedes ponerte aqui Y checar Lo que son las camaras Asi de que No mames Que pedo We Donde estan Vale Ya veo que entran Por ahi No los vas a ver De cuerpo completo Nada mas vas a ver Lo que son los pies Cuando pasen por ahi O ya sea bien La puedes quitar Puedes quitar Lo que es la camara Vale Puedes quitar Lo que es esta camara Dices no wey Sabes que no me gusta Porque no veo Bueno Pues quita la camara Vale Quitas la camara Y la puedes poner Precisamente Aqui No aqui no wey Aqui la van a ver Ahi asi Vale Creo que de ahi Si puedes ver Perfectamente Vean Ahi esta perfectamente Obviamente no puedes ver Mas al fondo Bueno que quieres ver Mas al fondo Pues ponla mas abajo Entonces confie Si quieres ver Un poquito mas abajo Pues bueno Ponla entonces aqui Ahi ponla Vale Ahi nadie se va a dar cuenta Porque todos entran asi Asi como que Ay no mames Quien esta al fondo wey Quien esta Quien esta aqui Quien esta aqui wey Quien Quien wey Como el chavis Ya saben wey Entonces Pues bueno Con esta camara Pues puedes ver Todo asi Y puedes ver hasta el fondo Entonces obviamente Ya tu vas a estar En la parte de aqui arriba Vale Tu vas a estar aqui En la parte de aqui arriba Y pues bueno Ya vas a ver Dices Ah no mames wey Ya lo vi wey Aqui esta wey Ponga chinga su madre wey Vamonos En corto En corto En corto En corto Vale Vale ahi lo estas viendo Y orale perro A donde me lleva papá A donde me lleva papá Entonces Pues bueno Esa es una parte de defender Para la parte de alla atras De hecho puedes poner hasta lesion Puedes ocupar lesion Para que te avise Cuando alguien esta en esa zona Que ya pase por las escaleras Puedes poner un lesion ahi Y la otra parte Es por aqui arriba Puedes agarrar Y puedes estar aqui En esta zona de aqui Pero tienes que tener cuidado Con esa ventana O tienes que tener cuidado Con que no te droneen Porque si alguien te dronea Y te ve Te vas a tener que echar a correr Confe Entonces Te tienes que salir de aqui Entonces lo mas probable Es de que Pues bueno Ya que esten ahi Vale Ya que esten ahi Pues bueno Igual puedes bajar aqui Sobre esta zona Nada mas les ves los pies Y les disparas desde aqui U otra de las opciones Es que puedas romper todo esto Vale Puedas romper toda esta parte De aqui wey Con Granadas de impacto Vaya no Con las pokebolas Confis Asi de que Pues bueno Quiero mostrarles ahora Como poder Digamos de alguna manera Atacar en otra zona Vale confis Pues bueno Ahora estamos precisamente Hay que recordar Que hay que quitar la camara aqui Y hay que recordar chicos Que pues bueno El spawking Los pueden hacer de alla Hay que recordarlo No lo pueden hacer De aca de este lado Tambien Hay que recordar eso Vale Y este Pues bueno Pues bueno Confis Ahora les voy a mostrar Como poder atacar Ya sea bien En la misma zona De dormitorios Porque ahora las bombas Las volvieron a poner De hecho Las bombas Las volvieron a poner Otra vez aqui Que ya les habia mostrado Vale Ah cabrono Mames Que no estan aqui Wey What the fuck Entonces estan en cocina Ja 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 Entonces estan en cocina Vale Pues perfecto No importa Estan aqui abajo Es que revisé la zona Antes de cualquier cosa Revisé la zona Que dices Que tampoco Que Ah chingano Mames Eso si me sorprendio Confis Eso si me sorprendio Ja 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 Pues no se donde esten Confis La neta Ja 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 No se donde esten Pero bueno En fin Algo que me queria Algo que queria mostrarles Chicos Algo que queria mostrarles Precisamente de esta zona De esta misma zona De dormitorio Al momento de que ya entras A plantar Vale Obviamente Hay que tener Como les vuelvo a repetir Chicos Ok Como les vuelvo a repetir Hay que tener Muchisimo cuidado De esa zona Que no este abierta Y si esta abierta Pues hay que dronearle Hay que dronear Vale Hay que meter Lo que es el drone Vale Hay que meter Lo que es el drone Y hay que ir a verificar Hay que ir a verificar Que precisamente No haya nadie En esta zona Vale Dices ok Perfecto No hay nadie Hay un wey Aqui en las escaleras Hay un wey Escondido Atras en las literas Que la verdad Me saco de pedo Que no se donde Esten las pinches La bomba Pero bueno Entonces ya una vez Que digas Bueno perfecto Parece que no Parece que no corremos Tanto peligro Vale Perfecto Pues bueno Esta mujer que traigo Que es nomad Precisamente Vale Traigo a lo que es nomad Si mal no me equivoco Trae lo que son Los Como se llama Trae las madres estas De los Como se llama esta madres Los jacker O los jay O los No se como madres Bueno la chingada La cuestión es de que te manda la chingada Cuando pasas por ahi Entonces Pues bueno Igual te recomiendo Que pongas uno aqui arriba Vale Obviamente ahi nadie lo va a ver Vale Que pongas uno ahi arriba Por si alguien quiere salir ahi A piquearte O cualquier pedo Y el otro lo pongas ahi Esa zona Por mucho que este muy arriba Si lo alcanza a aventar Confis Ok Entonces bueno Ya que estes ahi Dices a la madre No mames No A huevo we No mames No hay nadie Cámara Cámara Avienten el humo Avienten humo chicos Vale Que avienten el pinche Fucking humo Orale perros Avienten el humo we Vale Avientan el humo we Tu avientas tus flashes Si quieres sentirte mas seguro Pues avientas las flashes hasta alla we Vale Y bueno Ya cámara we Ya esta el humo we Vale Perfecto Ah cabrono No mames Bueno La cuestión es de que Me cago en todo Me cago en todo Que agarra el sedax Entonces Supongamos que ya tienes aqui we Pum we Ya plantaste we Vamonos Vamonos a la chingada we Vamonos a la chingada Y pones el ultimo air jack Creo que se llama Ahi Vale Y ahora si Uno te tiene que estar vigilando aca Confi no vayan a hacer la pendejada No vayan a hacer la pendejada De ponerse aqui chicos De verdad eh Osea por dios Entonces pues bueno Ya uno de alguna manera Uno ya tuvo que haber vigilado esta zona Vale Y si todavía te sobran air jacks Si todavía te sobran los air jacks Pues entonces pones uno aqui confi Pones uno ahi we Para que cuando ese we Quiera entrar we Pues bueno Lo mande a la chingada Y te avise que hay un wei ahi Entonces Lo que yo les comentaba Era que te subieras en esta zona Vale Que te subieras en Ya estando aqui arriba Y cuando ya esta el plantado Ya no hay preocupacion De los spawn kills Ya no hay preocupacion De los spawn kills Porque pues bueno De alguna manera Ya estas aqui Y mira Desde aqui lo puedes cubrir Vale Desde aqui lo puedes cubrir Perfectamente Y que te quieren desfusar Orale perro Orale A donde me lleva perro Ja 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 Y lo puedes defender Obviamente ya estando Desde aqui arriba del tejado De acuerdo Que pedo Pero si fui ahi wei Yo me fijé Yo me No puedo creerlo En fin En fin Mis queridos confis Pues bueno Hasta aqui voy a dejar Lo que es este videito Chicos Hasta aqui lo voy a dejar Ya que pues bueno Nada mas queria mostrarles Algo que me habia faltado Precisamente En este pishimapa Algo que me habia faltado Y pues bueno Alli esta Ahorita yo elegí esta zona Pero pues bueno Esta zona realmente Normalmente no suelen ocuparla O no suelen agarrarla A menos que ya llevan 3-0 O mejor prefieren irse a cocina Que es donde tambien ya esta En el video anterior O prefieren irse aqui Pero pues es que aqui Realmente no tiene Asi como que mucha ciencia En todo caso Que quieras defender En esta zona Con valquiria Si en todo caso De que quieras defender En esta zona Con valquiria Pues bueno Puedes poner una camara Ahi Precisamente En esa madre de ahi Que nadie la va a ver Si tienes que salir Y tienes que tener Muchisimo cuidado Vale Agarras Y fum Y la avientas No Porque hay que tener cuidado Porque desde aquel lado Si te ven Confis Desde aquel lado Si te ven Entonces bueno Ya sabes que ahi Hay alguien Una persona Bueno ya sabes Que te estan ahi Tratando de dronear Y ese pedo O ya sea bien O ya sea bien Puedes poner tambien Una camara De este lado Puedes poner Una camara aqui De este lado Confis Dejenme ver Donde es que no veo Vale Ehhh A ver Dejenme ver Es que Esta algo complicado Pero bueno Igual le puedes atinar Aqui a esa madre Si es que le atinas Hub Ahi esta Vale Obviamente Eso lo tienen que hacer Confis Eso lo tienen que hacer Después de que hayan roto La maldita camara Después de que ya rompieron Esa camara Entonces ya ponen La de la valquiria Porque si no Entonces si la van a ver Entonces pues bueno Ahi como pueden ver Pues bueno Ya puedes ver Desde esa zona Vale Ya puedes ver Toda esta zona Señores Toda esa zona La puedes ver Vale Entonces ya puedes agarrar Y defender Puedes defender Una persona tiene que estar Alla arriba Obviamente defendiendo Otra persona tiene que estar Aqui defendiendo Vale Otra persona Tiene que andar Aca de este lado Igual defendiendo Ok Y pues bueno Las otras dos Pueden agarrar Y salir Y rushear Para que pues bueno Puedan agarrar Y abrir esa ventana De ahi Para ver si hay alguien Obviamente utilizando Las cámaras De la valquir Así de que Pues bueno Mis queridos confis Ya saben Que siempre me alargo Maldita sea We Entonces mis queridos confis Hasta aqui vamos a dejar Lo que es este gameplay Hasta aqui lo vamos a dejar Espero que les haya servido De utilidad Y si fue asi Ya sabes Un like todo Rico Y nos agradece Muchisimas gracias Muchisimas gracias Por todo ese apoyo Arigatou gozaimasu Y hasta la proxima Bye bye Que de hecho voy a seguir subiendo Este tipo de videos Ahora en otro mapa Confise Ahora en otro mapa Chicos Subtitulado por Jnkoil Chau Chau